Canal 6 TV En próximos días, el gobierno de Chimalhuacán inaugurará los trabajos de pavimentación e introducción de drenaje en la calle Sensontle de la colonia La Ladera. El secretario municipal, Miguel Agustín Olivares, informó a la población que el ayuntamiento invertirá más de 300 mil pesos para instalar la infraestructura sanitaria de la calle Sensontle en el tramo que va de la calle Golondrinas a la avenida central, beneficiando así de manera directa a 308 habitantes. Agradecer al gobierno municipal el apoyo que nos ha brindado, que ha brindado sobre todo a la comunidad de La Ladera, que requiere de muchas obras. Nos beneficia para que no tengamos el tiradero aquí también de basura, que esté un poco mejor, limpio y ahora sí que no haya lodo, que no haya charcos y también pues ahora sí que esté un poco mejor hacia la calle. El dirigente antorchista de la zona alta del municipio de Chimalhuacán, Leandro Asunción, dijo que antes del año 2000, la colonia La Ladera carecía de servicios básicos como agua, drenaje y electrificación. Sin embargo, gracias al trabajo organizado y a las gestiones de los gobiernos, esta zona ha tenido un gran avance. Hoy estamos inaugurando una obra más de miles que se han hecho en estos 18 años de gobierno antorchista. Esta obra de drenaje en la calle Senzontle de esta zona conocida como La Ladera del municipio de Chimalhuacán es una obra muy importante para los vecinos porque con ello van a resolver un viejo problema de estar padeciendo la falta de un drenaje, de un servicio tan indispensable, ya que hasta la fecha han estado usando cosas éticas. Por lo tanto, drenaje va a resolver un problema ya muy viejo y va a cambiar la vida de esta zona. Por último, el secretario del Ayuntamiento de Chimalhuacán anunció que pondrá en marcha en las próximas semanas más de 200 acciones, como pavimentaciones, introducción de drenaje, redes de agua potable y rehabilitación de espacios públicos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Chimalhuacán. Reportó para Canal 6, Saqueo Afista. Gracias. 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 Gracias.